Hola a todos, soy Zahen Gaona, jugando una partida en línea con piezas blancas, una defensa escandinava, amenazamos a la dama negra y bueno, avanzamos D4 para colocar un peón en el centro, desarrollar piezas, alfil D2 colocándonos en la misma diagonal que la dama enemiga y alfil F4, desarrollando las piezas como en cualquier apertura, ya se la saben, solo nos falta el caballo que sacaremos por F3 y ahora D2 colocándonos en la misma columna que el rey enemigo, esa jugada fue mala porque como les dije, la dama negra está en la misma diagonal que nuestro alfil caballo B5 amenaza el alfil, amenaza la dama y bueno, las negras tienen serios problemas, tampoco pueden ir a C7 porque nuestro caballo controla esa casilla y es la única casilla, ok, bueno, es una buena solución pero capturamos, atacamos a la dama y va a A5 para defender el ataque doble en C7 vamos a molestar a esa dama que no se puede ir de esa diagonal y ahora caballo D6 parece lo suficientemente molesta, tenemos otro ataque doble a la dama y a la torre y bueno, estamos entrando con todo, capturan, tenemos pues esta jaque amenazando mate, si el rey bajaba era dama F7 jaque mate vamos a dar un jaquecito por acá, noten que mi dama está en la misma columna que mi rey, no sé, se está amenazando la clavada y perderíamos si perdemos la dama, pero tenemos este jaque por aquí y bueno, jaque mate recuerden que si puedo hacer videos de ajedrez es gracias al apoyo de Mitsu así es que por favor apoyen también el contenido que creo en esa página a fin de que podamos seguir difundiendo el ajedrez mucho tiempo más nos vemos en el próximo video